¡Suscríbete al canal! Que tal vez el próximo sea mejor. La verdad es que todos queremos ser felices, pero existe la felicidad. Realmente nosotros podemos lograr un estado de bienestar, de comodidad, de pensar que estamos todos bien. Pues algunos dicen que es solamente sentido común. Le tengo un reportaje. Hola, cariño. ¿Qué te pasó en la cara? De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Pisa el clocho. Pon la primera suavemente. Buena. ¿Bueno? Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No, no, no! ¡Toma el volante! Oye, ¿vas bien? Vas muy bien, ¿eh? Perfecto. Para, 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 para. Gracias, papá. Pórtate bien. No hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría. En la vida. ¿Lo supieron tus papás? Claro. Estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? La verdad es que estos son meros ejemplos, ¿no es cierto? Que la fidelidad es importante. Que ayudar a los niños con amor también es importante. También nadie espera que los hijos hagan algo positivo. ¿Por qué no lo esperan? Porque realmente se han ido por otros lados. Porque la lógica, el sentido común se ha perdido un poco. Los valores se han perdido un poco. Y así como de sencillos son estos ejemplos, vamos a hablar el día de hoy. Si la felicidad o las cosas o la... Eliminar los problemas en la vida es posible. Le voy a presentar a Linda Calderón. Ella es escritora, autora. También a Libier Álvarez. Ella es coach de vida y escritora y autora. Muchas gracias por estar con nosotros. Los videos son simples, Linda, pero son bonitos. ¿Sentiste reflejada en alguna parte? La verdad, sí. Me recordó mi infancia cuando yo comenzaba a manejar. La verdad que me sentí que era yo. Y es muy importante, de verdad, que la persona que nos está instruyendo, sea nuestro familiar, nuestro amigo, especialmente nuestros padres, nos den ese apoyo. Porque cuando uno está en el comienzo de empezar a manejar, de verdad que es el miedo. La primera vez que agarras ese volante que no sabes realmente para dónde yo enseñé a mi hijo cuando él estaba comenzando. Yo me recuerdo que él se iba sobre los carros y yo le decía, sí, mi amor, nomás dale un poquito más a tu izquierda, pero con mucha precaución. No te creo, no te creo, porque uno va y grita, no hagas eso, saca el pie, ¿cómo te dije? O sea, todo está esto. Y así va, ¿no es cierto? Este Libier, las cosas nos llevan. El asunto aquí en la simpleza del video es que, ¿qué tan importante es confiar en nuestros hijos o en los niños? Y también de alguna u otra forma nuestros comportamientos, como la fidelidad, por ejemplo, que es tan importante para que exista un hogar feliz. Fundamentalmente considero que la fidelidad viene con la confianza, el amor también hacia los hijos, hacia la pareja, hacia todas las personas que tenemos relación o conexión con la gente que amamos y que decimos amar. Obviamente entiendo el punto del temperamento y de la emoción, que de repente se nos puede escapar, se nos puede ir, porque esa energía y al final se produce, se manifiesta. Sin embargo, el punto bien clave, si ya sabemos que vamos a hacer algo con nuestra familia, con nuestros hijos de esa manera, pues respirar y anclar una actitud y una emoción que vaya empoderando para que vaya conectado con el propósito que queremos conseguir, porque nos vamos a aventurar a que tengamos una crisis emocional en cualquier momento de acuerdo a la situación que se nos presente. Entonces es muy importante que aprendamos a controlar nuestro temperamento, nuestra emoción para poder conectar con paciencia, con amor. Y sobre todo es fundamental la fe, la confianza, para poder generar algo íntimo y tener un resultado mejor del que estamos esperando con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Así es que fundamentalmente confiar es conectar y es amar. Ustedes no se dedican principalmente a arreglarle la vida a otras personas, a mostrarle el camino, Linda, de cómo se puede vivir una vida mejor. Y eso se puede lograr. Es tan difícil hacer que las personas abandonen las viejas costumbres. Definitivamente. Yo creo que nadie podemos predicar si no tenemos una vivencia personal. Podemos realmente instruir a otra persona cuando nosotros hemos pasado por ese camino, cuando nosotros hemos tenido algo similar, que en fin, las vidas son similares. Generalmente las historias se repiten. Todos tenemos las mismas situaciones y todos podemos tener las mismas maneras de resolverlo. Y cuando una persona resuelve un conflicto teniendo éxito, pues claro que lo queremos pasar a las demás personas. Y esa precisamente es una de mis metas, dar las conferencias, instruir a las personas. Trabajo con un grupo de mujeres y de eso se trata, de promover los valores, de que cada día las personas podamos alcanzar esa felicidad tan anhelada que todo el mundo estamos siempre buscando, buscando, y que muy difícil vemos que es encontrarla. Pero en realidad no es difícil, sino que solamente es tener conciencia, porque eso es un estado emocional donde nosotros tenemos la decisión de ser felices. También hablábamos un poco antes del programa Libia sobre la enseñanza, que le llegue el mensaje a la gente, pero qué tan dispuestos están de aplicarlo en su vida. Definitivamente considero, y estoy de acuerdo con usted, el factor de educación. El factor de conocimiento. Hay herramientas, hay educación para que el ser humano evolucione y se vaya a su desarrollo y todo eso que está buscando sea posible y lo tenga. Ahora, efectivamente, el punto es, ¿qué tan dispuesto estás? Hay dos factores que yo considero que cambian el rumbo de un ser humano. Bueno, el primero sería, ¿qué tan, así, como va la palabra, qué tan cansado y harto o harta estás de una situación para poder abrirte a recibir esta educación, ese contenido que muchas gentes que ya tuvo éxito, que ya tiene el resultado, te puede guiar o te puede regalar o compartir. Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué tan cansado o qué tan harto estás de esa condición para que te lances a tomar iniciativa, abras tu mente, tu corazón y tomes iniciativa en eso? O, ¿qué tanta hambre tienes realmente de conseguir eso que tú estás buscando? Esa relación, ese amor, esa fidelidad, ese resultado, ese éxito, esa felicidad. O sea, ¿qué tanto realmente tienes ganas para que abras tu corazón y tu mente porque el conocimiento da poder? Y considero yo que hay mucha gente que ya tiene el resultado, que tiene el conocimiento, que tiene la manera de guiar y simplemente es conectar con esa persona y realmente abrirse. Va a llegar la persona que está lista para recibir el contenido. Esa es mi experiencia. Vamos a seguir hablando y explorando un poquito más el tema porque hay muchos que aseguran que la felicidad existe, se puede lograr, pero somos nosotros los que impedimos que eso fluya en nuestras vidas. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos aquí en Frente a Frente. No se vayan. Así es. Regresamos.